Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Recibir un reino inconmovible Hebreos capítulo 12 y los versículos 28 y 29 Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia Porque nuestro Dios es fuego consumidor Recordamos por ejemplo aquel cuadro Que aparece en el capítulo 19 de Éxodo Cuando hay una invitación para unirse Dios con su pueblo y su pueblo estar allí con su Dios Sin embargo en esta oportunidad Recuerdan ustedes que al ver ya todo el impacto De Dios manifestándose acá en la tierra Pues el pueblo tuvo que decir No podemos estar delante de la presencia y de tanta gloria de Dios Dios quería estar con ellos Pero ellos a lo mejor acusados por sus faltas y sus pecados Dijeron no podemos estar allí frente Entonces le piden que por favor Moisés pueda estar allí Y pueda ir con Dios Eso es muy distinto ahora a lo que Dios quiere hacer Con tu persona y con mi persona Porque ahora Él nos está invitando una vez más Para que Él sea nuestro Dios y nosotros su pueblo Y nos está invitando no solamente para estar unos días allí Contemplando su gloria Sino que nos está invitando para un reino que no tendrá fin Un reino que no tendrá fin Y entonces como estamos invitados Debemos estar agradecidos con el Señor ¿En qué sentido o por qué agradecidos? Porque ahora todos tenemos el privilegio De ir y de estar delante de un Dios todopoderoso Y de compartir su reino Dios bien pudo decir Esta raza humana ha pecado Y dar una orden Y desaparecer Y entonces no estaríamos acá conversando Ni hubiésemos existido Pero en el amor de Dios Dios ha permitido que la raza humana continúe Y no solamente en esta vida Sino también nos ofrece una vida eterna Como era el plan original de Dios Y como debe llevarse a cabo el plan de Dios Vida eterna para sus criaturas Con la diferencia de que ahora Por amor ya Él ha mostrado Cuáles son sus bondades Y cuáles son las consecuencias del pecado El pecado Ha traído dolor Ha traído muerte Ha traído angustia Ha traído guerra Ha traído enfermedad Ha traído sufrimiento Indiferencia Todo Esa lista que Manejamos Y que hemos sido testigos Sin embargo Ahora el Señor dice Hay que establecer un reino Que no sea movido Que no sea terminado Que no llegue a su fin Sino un reino para siempre El reino de los redimidos Creo que estamos llegando ya Al final de Hebreos Y nos corresponde nada más Un capítulo ahí de comentarlo Pero hemos sido grandemente bendecidos En el sentido de comprender Que todo lo que deba hacerse Se ha hecho Se está haciendo Y se hará Para la vida eterna tuya Y la vida eterna mía Que lo que nos queda es Ser agradecidos con el Señor Como dice el texto acá Ser agradecidos con el Señor Y desde ya Decir Gracias porque soy parte del reino tuyo Señor Gracias porque soy salvo por Cristo Jesús Gracias porque tengo acceso ahora Al lugar santísimo Por Cristo Jesús Hay mucho que agradecer al Señor Que creo que es oportuno decirle Gracias Gracias Jesús Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Por considerar A uno de tus hijos Los pecadores Como somos nosotros Ahora Parte del reino del Señor Siempre y cuando Confesemos nuestros pecados Creamos en Él Y ahora listos Para ser herederos Del reino de Dios Que Dios te bendiga Soy Ebro Lero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Gracias wouldsa Y ahora include Con Más 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 Gracias.